Y ya estamos de regreso en Sanaciones y tenemos, bueno, una grata presencia, Leonora Vargas, muchísimas gracias por estar aquí. Servidora Alba, contentísima. Se te ve. Se te ve y nos da muchísimo gusto que hayas podido asistir para compartir con nosotros, pues esta música, esta sanación, este, a mí me encanta la música porque es una forma que tu alma se exprese y lo puedes compartir con los demás. Así es, en la misma línea de la alma y de sanar, los artistas tenemos este privilegio alma, es este privilegio del alma de poder expresar con mucha claridad los sentimientos. Así es. Entonces, nosotros hemos seleccionado un material para ti, para expandir y estar precisamente en la línea de la sanación y la línea del abrazo del hermano. Con mucho amor. Alba. Gracias, gracias. Y bueno, ahora vamos a tener, para quienes no la han visto a cámara, Cari es quien siempre nos está produciendo, quien está ahí atrás de cámaras, pendiente de todo, que todo funcione. Y hoy tenemos la gran dicha que nos acompaña aquí a través de su guitarra. Hola. Pues impone la cámara. Y bueno, nada más para empezar, ¿cómo fue que empezaron a hacer música juntas ustedes? Pues porque estudiamos en la Casa de la Música Mexicana, pues yo instrumento y ella es cantante de muchos géneros. Sí, que algo tienen que venir a cantarnos más cosas. Pero pues a las dos nos gusta como el mismo estilo de música y todo eso nos llevó a tocar juntas. Perfecto. Pues bueno, para empezar, ¿qué nos van a compartir? Música de sanación, música de sanación que es esta receptividad que quiero que tengas a tu oído y a tu corazón para que seas la portadora de nuestro mensaje. ¿Aguila, águile? Águila, águile. Desde viejos, desde viejos, desde viejos soy yo, que tan lo de un pájaro, Y ese pájaro, es mi abuelo, es mi abuelo que canta Es mi abuela, es mi abuela que canta, que canta enamorada Águila, águila guile, águilate, águilate Desde el hijo, desde el hijo soy yo El canto que canta, enamorado Y ese pájaro, es mi abuelo Es mi abuelo que canta, que canta enamorado Y ese pájaro, es mi abuela Es mi abuela que canta, que canta enamorada Cantatatata, cantatatata, cantatatata Atila, adila dile Atila Adila Atila 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 Ay, qué bonito. El canto del pájaro, del ave enamorada, de nuestros abuelos. Qué bonita, qué hermosa. ¿Ese tema de quién es? Este tema es música de sanación de Iván. De Iván está conocido y tiene un mensaje bien importante. Y nosotros retomamos, hicimos una selección y nuevamente estamos compartiendo. Este tema lo tocamos en un círculo de mujeres. Cuando estaban tejiendo, nos traía un mensaje del pie de quien escucharon. Te respiran hacia el centro, al centro de tu corazón. Soy el tequido, soy el tequedor, soy el sueño del santuador. Soy el tequido, soy el tequedor, soy el sueño del santuador. Oh, 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 oh. Tienes mí alas el centro, al centro de tu corazón. Tienes mi alas el centro, al centro de tu corazón. Soy el tequido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador Soy el tequido, soy el tejedor, soy el sueño y el mirador Karina Soy el tequido, soy el tejedor, soy el sueño y el suñador Soy el tequido, soy el típedo, soy el sueño y el soñador Soy el tequido, soy el tequido, soy el tequido, soy el tequido De nada, estamos aquí como una parte importante de los mensajes de la vibración y encantada, encantada y muy agradecida de que nos hayas permitido este espacio y todas las oportunidades que tengamos cuenta con nosotros. No, al contrario, es una bendición tenerlos aquí. A ver, echemos otra. Cari lleva prisa, pero... No sé qué tocar, es que me sé mucho saber. A tiempo de una. ¿Qué teníamos preparado, Cari? Pues vamos a tratar una de... es que también tocamos música de trova latinoamericana. Perfecto. Porque pues también nos gusta el mensaje de muchas canciones y eso tratamos de rescatar, o sea, pues la letra, ¿no? El mensaje. Y todo eso. Son nuestras raíces, ¿no? Claro, la música latinoamericana... Entonces sí, tocamos Todo Cambia y luego cerramos con esto. Muy bien, me parece muy bien. Esta canción de Todo Cambia representa una canción que habla de esta transformación y que ha evolucionado y tiene el mismo sentido, el mismo mensaje para todos como personas, como seres humanos. Es de un chileno que se llama Julio Newhausen. La ha cantado infinidad de gente, entre ellos la señora Mercedes Sosa. Y nosotros, pues, la tenemos siempre incluida en el repertorio porque para nosotros es importante volver a tener este mensaje nuevo. Así es. Está bien las letras. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor y su rebaño. Y así como todo cambia, aquello cambia, no es extraño, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le caos de baño, aunque esto le caos de baño. Y así como todo cambia, aquello también no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia el sol en su carrera, Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el tema que la viera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, Y el recuerdo ni el dolor de mi tierra, de mi gente, lo que cambió ayer, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como todo cambia, así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia todo cambia. Y así como cambio yo en esta tierra, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla y con lo que estamos platicando, no? De todo lo que hemos vivido ahora en México y cómo es esta parte de adaptarnos a los cambios, de aceptarlos, de cambiar de plomaje y despegar nuestras salvas y volver a volver. Renovarnos. Renovarnos. Renovarnos porque ese es el continuo ciclo de desprender lo aprendido, lo vivido y volver a tomar energía, volver a tomar brillo y ser luz nuevamente. ¡Qué maravilla y ser luz nuevamente! ¡Qué maravilla y ser luz nuevamente! Bueno, vamos a cerrar con este tema. Vamos a cerrar con la fogata con Razón de Vivir, se llama. Voy a tomar nada más un apoyito de acá y te dejo este cariño. Que esta canción nos gusta, ¿no? Nada más por eso vamos a cerrar con esto. Ja, 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 ja. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su porche sol y tiniebla. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. ¡Qué maravilla y ser luz nuevamente! 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 Para rescatar esta sensación de perderlo todo. Y considerar por dónde seguir y elegir el mundo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Qué maravilla y ser luz nuevamente! 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 Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Soy podata de amor y día, razón de vivir tu vida. ¡Qué maravilla y ser luz nuevamente! Pues podata de amor y día. Rosa abrazones de vivir tu vida. Así se queda, así se queda, Alba Con esta plenitud de corazón Con este corazón vibrante de alegría Con esta alegría para que la tomes en tu propio corazón Y la ilumines para todos Y bueno, muchísimas gracias Leonor Vargas Por compartir tu voz, tu sentimiento ¿Dónde las pueden localizar si alguien quiere comentarlas? Tenemos nuestra página de Facebook Nosotros en esta tónica de la trova latinoamericana Estamos haciendo esta difusión de la trova En honor a la queridísima Violeta Parra Que cumple su centenario de vida Y nosotros hacemos una selección también de temas Para brindarlos y siempre renovarlos Que hablábamos de este continuo cambio y continua renovación Y nuestra página en Facebook se llama Con Olor a Violeta Ah, perfecto Con Olor a Violeta en Facebook Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos mañana ya, domingo 26 en el Zócalo 8 de la mañana a seguir vibrando amor A traer más paz, más luz a la vida de cada uno Y que como dices, lo puedas compartir con los demás Cuando llegues a tu casa Cuando te topes con alguien en la calle Que sigamos vibrando alto y compartiendo una sonrisa Nos llevamos la sonaja como corazón Y seguimos Te riendo, seguimos teniendo esta luz Teniendo esta esperanza, Alba Muchísimo gusto Encantada Bueno, pues nos vemos el próximo sábado En Planeta 23 Soy Alba Villatoro, Karina Soberanis En la guitarra y en la producción Nos vemos la próxima semana Muchas gracias ¡Gracias!